pelar nombre así no sé cuál sea su técnica de pelar pero es la mía no me juzguen por favor y veo gente que hace así como como así no a ver voy a hacerlo en chingataca taca 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 no es que dejas un chingo de pedazos y lo haces rápido si lo haces lento vas sacando trozo por trozo y eso sonó muy feo también no pues oye es tu primera vez que haces aguachile qué chiste y le queda rico a mí me gusta demasiado la cocina pero todo me sale mal o sea cuando llamada la marisa la marisa era como el mínimo así que me sigo y no más de ultras me invitaron los camarones Me parece una tocada No Pásame Gracias, no está De nada, ¿ya puedo comer? No, no Cuando fue lo del Dreamcraft Había gente que neta se enojaba O sea, porque Hacía algo a alguien Le robaba algo y le iban a decir Y le mandaban fotos ¿Dónde estaba? El problema es que esas personas se enojaban Se enojaban en serio No puedo creer que me estén haciendo esto Y yo no mames, chat Ve lo que ocasiona Podemos hacer un mini torneo Y luego hacemos un torneo bien ¿Sabes qué? Cada uno trae una persona externa Me pido el trucho Tú una amiga tuya, tú una amiga tuya Yo también No tengo amigos Yo te apeteo para ver Yo te voy a dar unos perros pues así Descontrol Descontrol Locura ¿Qué se hace antes de eso? Eso está mal Dale, dale, dale Rápido, rápido Bueno, a cero no me acocha Dale, dale, dale Si no la metes no, dale ya Me voy, chat No hay nada Qué miedo Pero si no es estoy despedida Métela No sé antes de decirles que ¡Ah! No hay nada 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 Soy un buen parámetro Un aplauso para nadie Vamos 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 Me pasé. ¡Oh! ¡Buena! La primera, la primera, la primera. Muy buena esa. Está un vaso, la gana chat. Hazlo por tu chat. Por México. Si no metes una, te va a llenar la casa de pollos. No, ¿y haces eso? Uy, bueno, bueno. ¿Qué te pasa esto? Ya lo tiene, ya lo tiene. ¡Bueno! ¡Bueno! Ok, este ya no me gustó. Hay que centrarlo. Igual está bien, ya. ¡Vamos por el azul! ¡Casi! ¡Es dinero! ¡Es dinero! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Asco! ¡Por el abuelo! ¡Ah! ¡Hazlo por el bicho! ¡Se acabó la teoría! ¡Ah! ¿Quién será, güey? ¿Por quién será? ¿Por Jenny Rivera? ¡Ay, sí! ¡Por la Jenny! ¡Por la Jenny! ¡Y qué pedo vas a ganar, mamá! ¡Oh! ¡Ay, me da pedo! ¡Pobrecita! ¡Sí! ¡Pobrecita! ¡Sí! ¡Por los polinesios! ¡Oh! ¡Ya! ¡Se acabó! 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 ¡Ya lo voy a hacer por qué! ¡Por ch... ¡Pero! ¡Verdad! ¡El poder va a ser! ¡No mames! ¡Si gana ahí, eh! ¡Oh! ¡La roja! ¡Nos sentimos sentimentales! ¡Por Jacobi! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Falta la novia! ¡Falta la novia! ¿Y el personaje de Jacobi? ¡El Zeus! ¡Sí! ¡Por el Zeus, chat! ¡Por el Zeus! ¡No está bañado! ¡Y el Zeus! ¡No está bañado! ¡Pinche Zeus! ¡El Zeus! ¡Baneado! ¡El Zeus con el dedo! ¡El dedillo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Qué gran torneo, eh! ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! ¿Y quién fue? ¡Ah! ¡Primer lugar! ¡Néstor! ¡En segundo lugar, Néstor! ¡En tercer lugar! ¡La lección!